Hola amigos del youtube Hoy les voy a hablar si te ríes pierdes Porque después voy a mandar saludos Si me río 3 veces Pierdo y me van a poner un reto en los comentarios Y los que tienen whatsapp Mandenme por el whatsapp Bueno empecemos Ya salimos No tenemos regalos No tuve una vez No tuve una vez No 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 Ok Mayuna Arrimar las listas No No Oh my god See the white cable Oh my god No 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 ya ya perdí ya perdí ya perdí ya me van a hacer el reto en supuestamente en los comentarios y ahí la otra semana hasta que reciba un reto es el ser el ganador saludos a santiago quinepallo ya sara y samuel ramírez gabriela gómez diana cristina maria josé jorge luis rodríguez este jorge luis paez sergio serios el órgano que le digo serjan porque le gusta gohan y este salma león y mucho más mucho más que hay más suscriptores sino que ya no ya me olvide como yo saco la nota en las posiciones bueno ya amigos nos vemos en el próximo vídeo para el resto que me ponga chau